Hola mis coferos, el día de hoy vamos a realizar paso a paso el combo de whip, ese que se hace en el rincón Bien, antes que nada les voy a mostrar cual va a ser la primera parte que nos vamos a aprender Entonces, voy a hacer una u adelante y atrás, una u atrás con B y D Primero lo practicamos, entonces, u adelante con A y atrás con B y C al mismo tiempo Listo, u adelante con A y atrás con B y D El B y D es para cancelar la u adelante con A Si solo lo hago con B o con D, va a salir una jugada Entonces es solo para cancelar Es cuestión de práctica y también tiene un ritmo Antes de realizar el combo como tal, es importante que nos aprendamos esta secuencia Vamos a la práctica U adelante con A y enseguida B y D hacia atrás al mismo tiempo Ahora vamos con lo siguiente Vamos a realizar una u adelante con A U atrás con A y de nuevo u adelante con A La u hacia atrás es para cancelar Entonces, u adelante cancelo con la u atrás y de nuevo u adelante con A Para que se le ve más el personaje Para que se le ve más el personaje Una vez practicada esta última parte Vamos a sumar las dos Entonces, esta última con la primera parte Entonces, u adelante con A U atrás con A Para cancelar nuevamente u adelante Y voy a sumar el B y D hacia atrás Listo, lo repetimos de nuevo Entonces, u adelante con A Atrás con A Adelante con A Y al mismo tiempo presiono B y D hacia atrás Para cancelar Esto lo hago tres veces La última parte Adelante con A Y hacia atrás con B y D Y para recoger En lugar de marcar B y D al mismo tiempo Solo voy a hacer una u hacia atrás Con B Para recoger Y alar al oponente Ahora, este combo Lo podemos hacer con C abajo Activo el time C abajo E inicio lo que les expliqué anteriormente Lo sumamos O puede ser con débiles C abajo Dos débiles Con pata O sea, con dos B Y hago el combo O puede ser también con débiles Activo el time Y continuar el combo Pero eso lo voy a explicar en un próximo tutorial Ahora, para realizar más daño al oponente Lo podemos acompañar con estos latigazos de whip Pueden marcarse en cuatro tiempos Tres, cuatro Y me estalla Listo, que sea continuo Ni muy rápido Ni muy rápido Ni muy lento Con el mismo ritmo En el que doy los latigazos Bien, ahora vamos a practicar El combo con el salto Listo, entonces El salto Apenas activo el time El salto no tiene que ser ni muy alto Tiene que ser Un salto en save Y debo marcar las patadas Cuando vaya en la mitad del salto Si lo hago con anterioridad No va a conectar La forma fácil de realizar ese salto es Apenas activo el time Voy a hacer una diagonal Hacia abajo Y luego hacia arriba Y otra forma de realizar el combo Es con C neutro Y una U hacia atrás Con B Tiene que Estar a una distancia De un cuerpo Porque si estamos muy cerca No va a conectar Va a pegar un golpe O si estoy muy lejos No va a marcar el hit A continuación les voy a mostrar La variedad de formas En las que Podemos Realizar este combo Muy bien banditas Si les gustó el video ya saben Si me quieren apoyar Con su suscripción Si de pronto Quieren algún tutorial De algún combo En especial Me lo pueden escribir En los comentarios Nos vemos en un próximo video Chao ¡Si! ¡Si le Brando! ¡Si le Próximo! ¡Si le Brando! ¡Si le Brando! ¡Oh!